En San Antonio 2, en San Antonio 2, reclamamos un montón de basura que había y no se le ocurrió otra brillante idea que abrir unos huecos y enterrarlos. Y entonces después que yo era mentira y yo estaba ahí, lo vi, no sé quién sabe de aquí qué es lo que pasó hecho ahí en San Antonio. Pero si no llama Pedrera, ¿verdad? No, Pedrera estuvo por aquí, pero... Le tranca el teléfono, le sale con grosería. Ah, le sale con grosería, pero a él le están pagando gracias a nosotros, a él le pagan por eso, él tiene que funcionar. En serio, si hacen ocho días más o menos, creo que es muchos días. Ellos trancaron, a las 3 de la mañana, trancaron un camión de la gobernación ahí. Hay un chofer que vive por allá arriba, o sea, trajo la gobernación, en cuestión de la seguridad. Y él pasa cuando él anda por la puerteta de turno, él llega y se viene para acá, y entonces allá viene arrastrando toda la basura. O sea, porque como es vecino aquí, él dice que la quemada me está ahí, entonces él hace el pavón, pues. No lo trancaron ahí, 3 camiones, así que ya en el momento no tenía nadie. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Que como entonces estos son los sectores alejados, como aquí están los que son más pobres, como no es la Coromoto, como no es Sierra Maestra, entonces que traguen humo y que traguen basura. O sea, yo sigo insistiendo y voy a seguir trabajando en hacerle llegar estas cosas a la gente de la alcaldía, pero aquí también hay que elevar la voz, porque lo más grave de ello no es la basura en sí, es la solución que después se le da a la basura, que es la quema. O sea, no sabemos, porque no hay estadística, pero yo les puedo asegurar que hay muchos niños que están sufriendo un problema leofediente. Hablo de los niños porque son más graves, pero adultos también. Ok, mira, el año pasado, disculpe que te ataje, se trancó la vía del Cajuaro, la avenida 200, porque había un bote de agua, lo trancó la comunidad. Y Perro Herrera envió al sindicato, le cayeron a golpe a las mujeres y eso. O sea, ahorita uno no puede hacer algo, porque uno teme por su vida, 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 yo sí voy a asumir la situación del reclamo que se tiene que hacer, aquí ya lo he hecho, ya lo metí en fiscalía con el tema del hueco. Yo lo metí en fiscalía, entonces, claro, como ellos no conocen esta realidad, como a ellos les importa poco, si aquí están tragando humo, están tragando bazooka, que se frieguen. Bueno, no, vamos a seguir con el reclamo. Pero bueno, vamos a cambiar a otro tema. Yo sé que problemas hay infinidades, pero vamos a ver cuáles son los que de alguna manera pueden haber. Ajá, pozos sépticos. ¿Están llenos? Sí. Y hay muchas personas que no tienen pozo. Yo quisiera para ver si usted podía ir un momentico a la casa, para que vea que el pozo se me derrubó. Están derrubados. Sí, está derrumbado. Sí, está derrumbado. El niño está derrumbado. Oye, y eso me emana el olor. Lo tengo pegado al rango. En serio, aquí la mayoría de los padres de su familia, dos millones, dos millones de quinientos, el más barato de dos millones. Por abril. De dos por dos. Imagínate si lo manda a ellos hacer de tres por tres. Y el mío se llenó. ¿Y el achique cuánto están cobrando por el achique? Por el achique. Por aquí, cuatrocientos quinientos mil bolias. Mira, pero como achique es un puto, nosotros no tenemos pozo. El mío no está anillado. Esa es la cuestión, que tampoco te lo quieren anillado. Pero es que están cobrando mucho. Claro, porque se va a hacer en toda la tierra. Y entonces imagínate, ¿cómo hacemos nosotros para? Bueno, ¿cómo hacen muchos padres de familia que van a mandar a millones? ¿Cómo eso? Si no tiene, no cuenta cuánto. Si tiene que tratar de... ¿Verdad? ¿Pero ahora en el hueco nuevo? ¿Por qué? Porque un millón quinientos es de dos, mi amor. ¿Con qué? ¿Con qué puerto? Y mi esposo ahorita no tiene trabajo frío y yo comencé como cocinera en el comedor de aquí de... ¿Eso pudiera ser que se pudiera hacer un planteamiento de eso? De lo que... Y hay otra persona como en el caso de Osir y el mío, ¿verdad? Que se nos derrumbó. Se nos derrumbó y... Es más, ahorita voy a poner la casa porque tu mujer mía está lleno. O sea, que hay que volverlo a hacer. Sí, hay que hacerlo en el chonillado y no hay problema. Oye, en estos días me cayó el perrito ahí. Menos mal que fue el perrito y no uno lo muestra. Y tuve que meter medio cuerpo para sacar por el perrito. Nosotros también queremos, de que como ya tú has visto, y conoces estas comunidades. Yo le dije a ella, ¿no? De que nosotros, o sea, a ver, eso no sé yo cómo se trabaja y cómo se hace, ¿verdad? Este, para lo que es electrificación, no sé, los servicios, porque nosotros... Puro transformador, puro pegado. Puro pegado. Sí, miren, la araña. Bueno, y por ahí anda el cuerpo de ley. Ajá. Quieres decir, imagínate. Este... Ya firmaron, ¿qué? Aquí hay una... Yo no firmaron. Aquí hay persona. Que nada más en su casa, lo que ustedes tienen es un patón y un televisor. Y la cocinita, porque a mí me cuesta, yo he entrado en muchas casas aquí. Y nada más, por esa cuestión, te están cobrando de 70 a 80 mil boleros. La gente dice que no tienen comida. Y nos van a cortar el servicio. ¿Y ya la llevaron? Claro. ¿Y qué le pusieron? ¿Qué le dijeron? Son medicamentos. ¿Pero cuáles son los medicamentos? A ver, se los saben, se los compran, lo que se pueden comer. Pero tráeme la receta. ¿La tenés ahí? No. Se la llevó a veces. ¿Ah? Se la llevó a veces y la conseguía. ¿Y por qué? A ver, al bebé. Ahí está el último. Y se nos ve, dice a mí, que yo los partidos también. Y Caracas también. Sí, la verdad. Pero vamos, yo le digo para que esperamos para allá. Ya va, ya va, ya va. Deja que termine. Mire, vamos entonces a, bueno, vamos a seguir trabajando el tema de la basura, ojalá que logremos. Yo sé que no es fácil con esa gente, pero bueno, nosotros estamos tratando de buscarle... No, 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 esos son de mal. No quiero generar falsas expectativas, pero me voy a llevar a una idea del tema de los postes. Porque eso se pudiera plantear, este, que se pudieran hacer un programa especial de hacer los postes. Por ejemplo, es algo que están necesitando urgentemente. Demasiado. En mi caso, urgente. Porque problemas hay y hacer casas y todo, bueno, estamos claros. Pero bueno, vamos a ver... Hasta el empleo. Vamos a ver lo que se puedan ir solventando de programas para la... Para la... Y bueno, y aquí está... Bueno, bueno, que salió el teléfono mío casi. Este informe de gestión, esto es lo que nosotros decimos a la gente lo que hemos hecho. Y estamos cumpliendo con informarle de nuestra gestión, que además es una obligación que tenemos nosotros como diputados. Vamos, compadre. No importa. Y nosotros no tenemos que ver que sean rojos, eso no lo había dicho, pero nosotros no tenemos que ver que sean rojos, amarillos, azules, verdes... Cuando venga eso, es cuando vengamos a buscar... Hay elecciones, yo vengo a buscar los votos y es otra cosa. Pero en estos momentos estamos trabajando en el tema de los problemas de la comunidad y los problemas... Porque a mí, los que votaron por mí y los que no votaron por mí, yo trabajo para ellos. No me lo vas a votar. Para todos, para los que votaron y los que no votaron. Nero, pero es que lo que sucede es de eso, ¿verdad? O sea, pongamos... Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Que el gobierno regional, él no tiene que ver con los políticos, si son las políticas, si son... Un rojo, blanco, ¿me entiendes? Pero resulta ser que este gobierno nacional, ¿verdad? Sí tiene que ver, porque nos destruye. Bueno, eso es... Eso, ya ellos, ya ellos la historia de cobrar... Le cobrará esa acción excluyente. Nosotros sí no somos excluyentes. No conseguimos la ayuda, la conseguimos para todo el mundo. Sea que sea. Entonces vamos a... Vamos a sacar a carga una... Vamos a sacar a carga... Vamos a sacar... Por favor, vamos a sacar a llevar a children로, ¡ Peki, dan va a la hora de lo享IN les somos excluyentes. Ya. Valle a llevar a las crees y a las valles, ¡ canopy. Hacen, caen, caen, caen. Y se le salen, oi que todavía estamos movesticuros. En la cita, caen... Y se necesita, ya los lejos, ¡kan enлю сосvenciones! Y se están keeping... ¡On! Y en estaassy, acuvió a la escutar de la r Mallet. De hecho, haya ayudamos a la práctica de la deporte. ¡Gracias!